Todas quietas, arrancan las competidoras de la Goffin Park Alls, la partida es perfecta en esta duodécima de la tarde, salta rápidamente por la baranda, la lleva con Lima a tomar la punta, apurando el paso por allí, la de Ortiz, ataca Bobo Gare, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por la parte externa aparece Penn Street, en el cuarto por dentro Lendlow Lady, luego trata de movilizarse la lleva Middle Fury, en el penúltimo viene quedando Competitive Speed, mientras que Crazy Beautiful, la número 3 contenida, está en la última colocación a unos ocho cuerpos del primer lugar, domina con Lima la favorita, 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Bobo Gare está en el segundo lugar, en el tercero Lendlow Lady, en el cuarto Penn Street, en el quinto intenta meterse la lleva Middle Fury, luego trata de movilizarse la número 7 Competitive Speed, mientras que continúa Crazy Beautiful, en la última colocación estamos en la recta de enfrente, domina con Lima, con Irado Ortiz, ataca Bobo Gare con Lannery, se le coloca medio cuerpo en 48-3 para la media milla, en el tercero Lendlow Lady con John Velázquez, en el cuarto por el centro Penn Street con Miguel Ángel Vázquez, en el quinto Mile Fury con Taylor Gaffarione, penúltimo para Competitive Speed con Noel Reyes, y en el último lugar Crazy Beautiful con José Luis Ortiz, que trata de buscar un pase, viene bien esta yegua, dominando con Lima, ataca Mile Fury, por la parte central de la cancha se va contra la puntera, Mile Fury contra Conlima, y allá viene la tordilla Crazy Beautiful a tratar de comprometer a las punteras, en el cuarto Penn Street, en el quinto Competitive Speed pasó, Mile Fury se resiste con Libby, ataca a Crazy Beautiful, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Park, en la Go Free Park 2021, Mile Fury en punta, Crazy Beautiful por la parte externa contra la puntera que se defiende, Crazy Beautiful está desplazando, Mile Fury queda en el segundo, atropaya Competitive Speed para el tercero, pero ganó Crazy Beautiful con José Luis Ortiz. Segundo, Mile Fury, tercero Competitive Speed, cuarto para Conlima.